Voy a sacarme el móvil. Vale, muy bonito. Cuando veas, avísame. Ya. Ya estás viendo, ¿no? Vale, esta es la Staticor. Sí, la pila, eh. La pila, vale. Observa la velocidad de carga, ¿vale? Súper rápido. Ahora, observa las manos y mira lo que hay al fondo. ¡Pah! Velocidad de carga rápida. Las manos ardiendo. Tengo que parar. Vale. ¿Por qué es una bola gigante? Porque así han puesto el área. Ahora, observa la Simulor, chaval, porque no sé qué coño harán eso. Pero ahora la han puesto automática. No semiautomática, mira. La voy a pintar de color... No sé... Blanco radiación, chaval. Madre mía. Porque tiene pinta como de radiación. No sabría decirte. Ya está. Vale, vale. Tío. Le pegaría más un verde por los símbolos estos de... o amarillo. ¿Sabes? Espera, me estoy acercando a ver aquí, coño. Es que claro, no se ve bien. Pero no sé que sea la... Como nubes. No, no. El... Coño. Ah, mira, rebote. El or... El orbe... El orbe antes... El orbe antes creo que tenía los símbolos puestos también, ¿no? No sé. Era un rollo así. De hecho, cuando explotan parece que tienen los símbolos, pero... No sé. Bueno... Mmm... Vale. Voy a quitar mi propio streaming. Así no me cuenta a mí como espectador, ¿no? Pasa una tontería. Y métete. Va a seguir leyendo el... Parche... Al 79 voy. De caché. Ah. Vale, vale. A ver qué otras cosas han hecho. Porque estaba mirando... No me apetece mirar. O sí. Bueno, Nix igual la miro. No lo sé. ¿Dónde estaban los cambios? Vale, he salido. Voy a coger manix. Dale, para probarla. Eh... Nix. Aquí estás. Habilidades. La pasiva de Nix ahora causa que los enemigos fallen más a menudo. Eh... Eh... De manera random desalmo a los enemigos cuando son... Joder. En inglés. Cuando les dan las habilidades. Bla, bla, bla. Mind control. El daño de absorber es ahora basado en el daño de... Lo que absorbe. O sea, que si te hacen... Perforación... Explotarás en perforación. No está mal. Sigo teniendo 40 metros. El control mental. ¿Qué coño era? Ah, mira. El control mental se puede castear ahora mientras... Mientras te mueves y atacas. Sí que se me pone salto y cacho. Coño, si se le repites todo el rato lo mismo que esperas, tío. Ah, pero es que si lo hace sin parar, eh. ¿Qué espera él? La gente tiene más cosas que hacer. No va a juzgar siempre a todo lo que dice. No es como si te hubiera hecho una promesa, ¿sabes? Entonces que no lo diga. Pero no son promesas, Tank. No es algo que dices, venga, te prometo que tal y que... Me esté fallando todo el rato. Es... Venga, yo me apunto. Y, wow, pues ha salido algo. Ya no puedo hacerlo, ¿sabes? Joder. Ni a Juan le recuerdas tanto el... Vamos a ver una película, mitad película. Ah, estoy me cansado más a la cama. ¿Qué no? No se lo recuerdas tanto, obviamente, porque no está aquí, ¿sabes? No se conecta. Pero... Pero vamos que... Si estás todo el día recordándote... Pues al final te cansas, tío. Cada vez que se conectas, se lo recuerdo. De alguna manera. De alguna cosa. Madre mía. Si no eres... Voy a ver más, cambio. Para mí es sencillo. Si usted hace una cosa, la hace. Si no sabe con seguridad si la va a hacer o no, pues no lo diga. Así de simple. Es que no tiene más. No... No, pero es que no es todo blanco y negro, tío. Pues para mí sí. Lo haces o no. Pues el mundo no es blanco y negro tan... No, más bien en negro, porque se vaya la mierda. Tacticor, simulor... Oku-core. ¿Cuál era la Oku-core? ¿Cuál era la Oku-core? No, no, no. No, pero... Eso que me diga ahí. Te quedará fuera a partir de ahora. Si... Si no, no... No ganas con él. Porque siempre lo deja tirado. O cualquier cosa. Te lo tomas demasiado a pecho. Ah, esta es la Oku-core. Coño, la sentient. Yo esta la subí. No me acuerdo. Claro, o sea... Si. Por ejemplo... Por ejemplo, ¿qué ha hecho? O sea, a lo mejor la música en serio. Pero no tiene que ver con tus gustos o lo que tú hagas. Tiene que ver con... Con las cosas que haces o dices, ¿sabes? Las cosas que dices o haces no siempre tienen por qué ir a misa. O sea, y si tú le dices... Y si Cacho dice... Mmm... Venga, me apunto. O me apetece hacer esto. Pues... Igual le entra el puntazo como a cualquier otra persona. Y dice, pues... Es que me lo he pensado mejor, ¿sabes? Cambiar de opinión no es prometer cosas tan... Ya. Pero es que si fuese... En plan... Una, dos veces que pasa, pues vale. Es más, dejado él. Sí. Dejar tirado a la gente. Pero es más, dejado él. Por ejemplo, con lo del Borderlands. Pero eso no es dejar tirado a la gente. Eso es... Joder, Tan. Tú tampoco... Cumplirás todas las cosas que dices. Y no digas que sí. Pues casi. Lo dudo. Todas las cosas con las... Todas las cosas con las que me has pedido ayuda. De tonterías que para mí no vale nada. De ayudarle en cosas de su streaming. Que si esta frase... Que si este gif... Que si este vídeo... Que si esto, lo otro... Todo lo he hecho. Uff. Pero lo haces a... Lo haces a mala siempre, Tan. Y yo... Con eso no gano nada. Ya, pero lo haces a mala siempre. Siempre que te pide algo hacer alguien. Y tú estás con otra cosa. Y es como... Si te costara la vida tabular el juego. Y decir... Buah, tío. Ahora tengo que abrir el streaming. Y buscarte. Y ver la mierda que me estás pidiendo. Y parece que te estás muriendo, tío. Reconócelo. Muchas veces es así. Sí. Sí, sí. Yo digo que no. Pero yo... Con esas cosas que me piden... Si digo que sí, la hago. Ay... ¿Qué es eso? Pues a partir de ahora... Cuando te pidamos algo... Si te quejas como si estuvieras muriendo... Te lo voy a recordar. Pues vale. Suéltame yo que sea... Pedazos muertos gilipollas... Lo que te de la puta gana. Pero es que es así. Iré... Iré a Murcia... Te zarandearé... Hasta que lo hagas, coño. Para mí eso, ¿vale? Para mí es importante la música. Para mí... Es importante en los juegos... Y las cosas que dice. No le den más vueltas. Además... No le... Igual, igual. No tiene sentido. No le dificultad. No tiene sentido seguir recordándoselo. ¿Sabes? Eh... Pues siempre va a hacer lo mismo. Bueno... Es su problema. Si sabes que es así... No te vas a apuntar a cosas que haga él... No se lo sigas recordando... Porque es... Al final... Tocan los cojones. Como si estuvieran todo el puto día... Pinchando con una aguja. ¿Sabes? Es como si de repente... Yo que sé... Juan que no se pasa por aquí... Y no tiene muchas cosas que hacer con nosotros... Te pinchas todos los días con una aguja... A pesar de que no te ve... Recordándote algo que pasó hace... Meses. Por ponerte un ejemplo. ¿Sabes? Que no es el caso. No cumple las cosas... Pues... No le preguntes cosas. No le tengas en cuenta. Ya está. Pues no se lo recuerdes. Es como yo... El otro día... A ver si ya sé cómo es Cacho... Le digo... Me apetece ver una peli... Cacho... No, no... Yo me apunto también... Cinco de la mañana... Todavía siguen con el evento... Yo ya me acabo la peli... Cacho... ¿Qué queda? Ya está. O sea... Simplemente no cuentas con esas cosas... Y pues... A otras que dices... Pues parece que sí se va a apuntar... Pues coges y se lo preguntas... Ya está. Que por preguntar nadie se muere. Ya está. Un momento que dices... Y me apunto... Y luego nada. No pasa nada. Si alguien cambia de parecer... No te apunta... Bueno, porque te den por culo... Ya está. Pero no te lo tomes tan a pecho... No es como... Te prometo... Te juro que voy a estar ahí... ¿Sabes? Porque... Vamos a ver una película... Súper importante... Y tengo que estar ahí... Porque... Yo qué sé... Porque va a pagar la entrada... Tampoco es el caso... Es una gilipolle... ¿Sabes? No es una promesa de vida a muerte, tío... Es un... Voy a ver una película... Voy a jugar un videojuego... Ahí... Y me ha salido tal... No me apunto... Lo siento, chicos... Tengo que hacer tesis... Ya está... Y no le den más vueltas... No siempre se apunta gente... ¿Sabes? Es como cuando a Cusi le pregunta... Vamos a jugar a la gata alta... Apunta... Sí, me apunto... Tengo mucho interés... Y al rato dice... Bueno, es que... Me tengo que ir por ahí... O me han dicho... Mmm... Me voy de putas... ¿Sabes? Si me apetece más... Pues te vas... ¿Sabes? No es obligar a la gente... A hacerlo todo, coño... Ya... Es que yo sigo con lo mismo... Eso... Ya sé que sigo con lo mismo... Ya... Eso es... Al fin y al cabo... Ir de hacer... Una cosa ajena... A lo que es... El tema de... De... Videojuegos... Por así decirlo... Ajena... ¿A qué te refieres? Coño... Si dices... Que te ha salido un plan... En la puta calle... Te va porque tiene... Digo... Que si dices... Que te va porque te ha salido un plan... En la calle... Sí, pero te lo he puesto... Con amigo lo que sea... Te larga a la puta calle... Claro, pero te lo he puesto como ejemplo... En el caso de Cacho... No es irse a la puta calle... Yo qué sé... Pues le dices... No, hostia... Pues me apetece más zombies... Coge y se pira... Pues... Que la gallo... Pues no... Pero la bocaza... Si no va a hacer la cosa... Pero eso es un cambio... De... De planes... O sea... Él te dice... Vale, sí, me apunto... Realmente parece que no le apetece apuntarse... Pero al final... Coge y cambia de parecer... Es que... Te digo lo mismo de antes... No es... No es como una promesa... ¿Sabes? Por eso nunca prometo cosas... Porque... Nunca sabe lo que va a pasar, tío... Venga, dile a tu caché... Que se deprisa... No estoy... Dentro, sí... Estoy detetiendo... Biosignaturas infestadas... Todas en el lugar... Ya sabes lo que hay que hacer... No sé para qué me he traído esto... Pero vale... A ver... ¿Me estás diciendo que ahora es automático? ¿Ya no tiene la asquerosa animación? Ah, no, sí que tiene la asquerosa animación ¿Qué animación? La de cuando capturas... Hola, padrino La de cuando capturas con el 1 alguien que se pone con la cabeza así ¡Ah, Dios, me han capturado, mierda! ¿Sabes? Esa asquerosa animación me refiero Vale, me acabo de acordar cuál era la de los ganchitos estos que han cambiado Ah, han incrementado el cargador de 40-60 Vale, interesante Vale, interesante A ver... Han cambiado algunos... Soniditos de Nyx Una armadura para el Cool Broke del nuevo Warframe que es como llevar un cable suelto Sí... Bueno, como llevar un cable suelto Bueno, ya veo... Algo de ropa encima y un cable suelto No, tío... Esa es la correa del perro Esa es la correa del perro, tío Se te ha escapado, ¿no? Eh, sí, claro Imagínate que esa correa del culo fuera... ¿Sabes? Estuviera... Enganchada siempre a ti ¿Sabes? En plan del... Este es mi perrito Vale... La escopeta de Corpus... ¿La escopeta de Corpus? ¿La nueva, dices? ¿La exorcist? No me sé los nombres ¿Por qué te vas a cagar en Ubisoft, padrino? Cuéntame... Está en streaming, coño Vale... Eh... Interesante ¿Con la pistola? ¿Y qué pasa con Ubisoft? ¿Con qué? ¿Con la moneda? ¿Qué monedas? ¿No te acuerdas que te lo conté? Eh... ¿Qué? Que iban a... Quitar las monedas ¿Pero qué monedas? Las de Ubisoft Ah... No... Pero a ver... Tenían una fecha caducida de las monedas... Mmm... Por lo menos de dos años, ¿eh? Eh... Lo leí, sí, sí... Leí la noticia... Ponía que tus monedas a partir de que las consiguieras eran dos años... Las que tienes de ahora... Igual no lo sé... Dice padrino que le han suspendido la cuenta de Ubisoft temporalmente... Y sale a cuna y suelta... ¡Te jodes! ¡Joder! ¡Joder! Padrino, ¿qué has hecho? ¡Joder! 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 No se lojó... ¡Joder! 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 ¡Eso fue un cerca! Y esto de Nidus... Te suspendemos la cuenta hasta que... Eso es poner un ticket, ya está. Sencillamente. Con la aplicación del autenticator, no hace falta ni que sea la de Google oficial o no sé qué mierda. No, eso es porque Google tiene un autenticador, ya está. Sí, sí, por eso lo digo. Con la Google Autenticator yo lo tengo aquí. La de Ubisoft, NcSoft, el Escape from Tarkov, el Discord y Google. Se envía tickets, llámales por teléfono. A mí... Tu hijo de puta. No, no, sé que es Ubisoft pero por teléfono le llamé yo una vez. Creo que el teléfono es gratis. Para que me solucionaran eso fue... Dos minutos, eh. Me cancelaron, o sea, me resetearon lo de la mierda esa de la verificación de dos pasos y la puso en el móvil nuevo. Que por eso le llame, básicamente. Ya, sí. Llamé hace poco, eh. Al teléfono de Ubisoft, padrino. Así que debería de estar. Ya, básicamente porque fue para este móvil y este móvil no tiene todavía ni un año. Y si no hay teléfono pones un ticket, sabes? que vente. ¡Estamos disponibles a seguir. ¿Dó, dó, 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 dó...? ¡Dó, dó, dó, dó! ¡Ah! ¡Ay, madre mía! No acabo de entender lo que le han hecho a este arma, pero bueno. A mí las... O sea, tú sabes la imagen esta, supuestamente, que se le podían poner a la tabla, ¿no? ¿Qué tabla? Coño, ¿cuál va a ser? El puto skate. Ah, sí, no he comprado ninguna, ¿por qué? No, no, ni yo, o sea, yo las veo, o sea, me parecen graciosas, pero no me terminan de gustar como para ponérselos en una tabla. Ah, bueno, es que las has visto puestas, algunas que eran graciosas. Ya, a ver, sí, si no digo que no, pero que yo lo veo y digo, parece bien, o sea, parece que está bien, pero... Pero es una puta mierda. No, no, no me termina. Es que es el estilo... Muy skater. Muy skater de los 80, 90 que ponían ese estilo de... Ese estilo de dibujo, ¿sabes? Sí, dibujo los grafititos, la mierda, sí. Se lo cargan a partir del 20. Yo creo yo que era en abril, mayo, junio, no, por esa fecha que en teoría las monedas las cargaban del todo. Sí, lo de las monedas lo sé, pero a ver, todos los servicios de videojuegos deberían de tener un teléfono de contacto, tío. Si se cargan ese teléfono igual es porque están haciendo cambios. A no ser que hayas leído tú el comunicado, padrino, y sea por otra razón. O porque ni yo lo use. Joder, yo lo use. Sí, tú. Bueno, pero hay otra gente que también lo usa. Joder, anda que no habrá gente que por todos los cojones llame Ubisoft y diga... Vuestro Far Cry 5 no me funciona, ¿sabes? Por ejemplo. Vale, por lo de ahí. Estarán cerrados desde el 20 de diciembre. Eso tiene pinta de ser Navidad, básicamente. Por Navidad, ¿no? Porque pone en nuestras líneas telefónicas o por Twitch chat estarán cerrados de julio... Del jueves 20 de diciembre, desde las seis y media. Sí, o sea, llama ya, coño. Pero que tiene pinta de que sea en plan de... No nos apetece atender a nadie en Navidad. O sea, no pone... Se cerrarán permanentemente. Estarán cerrados. Te respondieron en... ¿En español? Me cogió el teléfono un español, bueno... No sé si era un americano, no tengo ni puñetera idea. Sí, pero que te atendieron en tu idioma, más o menos. Sí, claro. A ver, Ubisoft tiene... ¿Qué Ubisoft es francesa de por sitio? Que lo sé. Pues por eso te lo digo. Por mucho que me lo diga, mira. Puede ser una empresa de la hostia americana, pero como son así tan... Tan amaritanito... Ya, ya, ya. No tienen servicio de tank. No, no, pero estos son de tank, tank. Eh, haz como que me vas a invitar. ¿A la nave? Eh, no. A escuadrón. Te invito yo, pero haz como que me fueras a invitar. Le ha cambiado todo, tío. Se ve de puta madre. Ah, coño, vale. Sí, coño, el menú y todo. Ya lo han cambiado. Han cambiado ese. ¿Tal como ves ahora el inventario? Tu inventario, sabes dónde están tus mierdas. Que se ven con cuadraditos y tal y cual. Pues así se ve ahora en los laboratorios del clan. ¿Sabes? Ya en el laboratorio Teno que pone un título súper largo que dices... ¿Y este qué objeto es? No lo veo. Ya se ve. Vale. Llevas un dobro, la verdad. Te has comprado el escudo y... El plano, sí. Vale, pues vamos. Que lo que se necesita es dos cristales, ¿no? Sí, vamos a por ello. Me pongo en necros. Y así nos lo quitamos de encima. Y luego ya veremos el resto de mis barras. La cobra en crane. ¿Esta, no? No sé cómo se llama, sinceramente. No he mirado los títulos de ninguno, tío. Sí, a ver. La que tenemos todos menos los cristales. Ajá. Voy a poner... Salud. Voy a ponerme la corinth. Así disfruto las skins nuevas. De Navidad. Yo llevo la... Aquí, a la sanguinaria. Vale. Lo voy a abrir. Vale. Para que entre más gente en el vacío. Así salen más enemigos y tenemos más probabilidades. De que salgan mierdas. Vacío... Defensa... Aquí era. Ya le das cuando tú quieras. Bueno, tú, padrino. Ya has mao Bishof. Que no es como si tú hubieras hecho hacks y te hayan baneado la cuenta. O sea, es por el autenticador. Igual se te ha intentado colar a alguien en la cuenta y te lo han baneado por eso. No es como si hubieses intentado subir niveles rápidamente en un juego. Porque ese juego de mierda no tiene nube. ¿Como en el GTA? Como en el Dark Souls. Pues mira, ahí puedes ver que las empresas no son perfectas. GTA no tiene nube para mierda de puta campaña. Y el Dark Souls tampoco. Es que lo gracioso... Cabreate lo que te da la gana. No, no. Es que lo gracioso... Es que ya que ponen el puto Dark Souls 1 remasterizado... Y ese sí tiene nube. Claro, porque está remasterizado. Tu puta madre. Cuando remastericen el 3. Que seguro que lo hacen. Pues tendrá nube. Ay, Dios mío. Le doy... Le quito lo caco, momento. Vale. No me acuerdo. Por cierto, el Padre no me siguió... No me acuerdo si le seguí yo a él. Sí. Ah, le sigo. Vale. Maravilloso. Ni me acordaba. Coño, eso. O sea... ¿Qué? O sea... ¿Acaso era tan complicado? Coño. Ah, vale. El tuyo, morado. ¿El qué? Nada, que el que había visto tú... Tú mojadete los huevos y lo había visto morir y yo en plan... ¿Qué coño? ¿Se me han cambiado los colores o qué coño pasa? No, coño. A ver, mira, mira. Ah, sí, sí. El mío lo tengo atrás. Pero es que estaba mirando para adelante. No, 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 no. Pero es inconfundible. El tuyo tiene un culo enorme de negra. Ya estamos. ¿Qué pasa con los negros, eh, racistas? ¿Eh, racistas de mierda? No, no, no. Padre, ¿qué te pasa con este tipo? ¿Qué problema tienes con los franceses? ¿Instagraming también es francés? Con los gabachos. Se dice gabachos. Tú, que estoy en streaming. No hay la hora de quitarme... ¡Oh, baguettes! Eh... ¿Qué problema tienes con Instagaming? Cuéntame. Parezco yo el servicio técnico, tronco. Sí, dígame. ¿Qué necesitas, señor? Los tickets con Instagaming sí que son también bastante rápidos, eh. Una vez me contestaron a las 5 de la mañana porque pillé una key y no funcionaba. Me la cambiaron al instante. A mí también me respondieron una vez. A un ticket. Por la misma mierda. Tío, turé, turé, turé. ¿Tú has recogido el skin nueva de la Corinth? Ajá. No te la has puesto, ¿no? La mía no sabía cómo pintar, la la mía es como me lo pintas. No, ya no llevo ni a la corin, coño. No sé. Moró por ser rosa. Sí, verdad, pero le puso morao. Sí, sí, sí. O sea, tendría un morao más oscuro aún, para que pareciese morao entonces. Jajaja, qué cabrón eres el favorito. ¿Qué me ha dicho? Dice que parece que lo único que se les da bien a los franceses es perder guerras. ¿Perdés qué? ¡Guerras! ¿Por qué? Sí. Sí. Madre mía, Etuku. Oh, qué guapa. Pero ni no es el problema, padrino, no me tengas en aspas. Madre mía, Etuku, qué guapo están las mierdas estas. ¿Qué mierdas? Las estas, digo, recargando ahora. Ah, te las has llevado, ¿no? Sí, coño, ¿cómo puedo hacerlo? Mira cómo te arden las manos a saco. Ah, sí, se me ha olvidado decírtelo. Ahora hace daño eso. Hijo de puta. Antes no hacían daño, ahora revientan. Al menos el disparo normal en el suelo, no. No, eso no. Pero... Ah, han reducido... Pruebalas, pruébalas en normal. ¿Te sigue reventando? A muchos a la vez. No, han reducido el rango de dos metros. Ah, no. Ah, no. Ainda que no se nota. Es una putada. ¡Hum! Nah, es una putada, pero bueno. Sigue siendo un arma espameable. Sí. Y si apuntas bien, pues va bastante bien, pero... No sé. Ah, sí. Eh... Dispara al fondo del pasillo el arma cargada desde la cápsula. Sin matarte, por favor. Sí. Él ha aumentado la velocidad al disparo cargado. Se nota. Se nota más. O sea, a los normales ya van rápido. O sea, creo que también van más rápido. Y el cargado también va más rápido, porque... Era un puto cáncer. No, no, pero... Los normales creo que no los han... Según el parche, no veo que hayan tocado nada. ¿Ahora hay que apuntar más o disparar más? Ya, pues como has dicho tú, eso no es más favorable y tal. Si se pone el parado de los locos, he jugado por culo. O sea, con el daño sigue reventando. Y a no ser que sean un poco esos niveles bajos y tienen menos defensa y todo eso, pero yo diría que están con más daño. No me he fijado si tienen... Ahora miraré las estadísticas, pero... Como le hayan aumentado el daño por haberle bajado el rango, me río. Mmm... ¿Dónde está? Estaticore... Incrementado... El cargador de 45-48, la capacidad de munición... El proyectil... El cargado... El cargador de 45-48, la capacidad de munición que tenías en el cargador afectaba a la carga. Ahora está... A un segundo, ¿no? Pero no pone nada en el daño, ¿eh? Se ve que cuanto más cargador tuvieras, la carga más... Más lenta era. Es como que absorbía el cargador y tal. Ahora simplemente te tardo un segundo y punto en cargar. Estás en la ofensiva. ¿Eh? ¿Qué? He pillado... He pillado... He pillado un arco... No sé dónde. Bueno, ahora he empezado a coger. Vale, ya, lo he pillado yo también. Hacen falta... Dos. Realmente hacen falta cuatro porque he visto otra... Arma que pide... Pero que esa no necesita cosas de araña, ¿eh? Exactamente. He equipado ahora... Dos. Lo que te iba a decir antes... Me da mucho perro meterme a... A farmear las arañas... Porque primero, no vamos a saber cómo van... Y segundo, vamos a tener que depender de Guinness. Y tercero, lo de los putos escudos... O sea, los sobres escudos seguirán siendo inmortales para... Para la ulti de mesa. ¿Cómo? ¿No te acuerdas que me he quejado... Ah, pero no sabemos... De que la grande era el escudo... Otro. Aquí en el centro. Era como si no existiese para... Para... Para mesa. Ya, pero no sabemos si esas arañas van a salir también. Ah, claro que sí. Pues ya tenemos los dos. ¿Nos vamos? Eh... ¿Son cinco ya? Sí. Sí. Vale. No tengo un minuto y ya hemos pillado a todos, Arkon. Así que... ahora llaman al puto bisop por una que ellos han puesto mal instagaming llama ubisoft por una key que han puesto mal o que me he perdido a lo mejor le habrán vendido o sea a ver instagaming le ha comprado las keys por mayor ubisoft a lo mejor ubisoft se le ha dado mal pues no tengo ni idea no se a ver es lo único que se me ocurre a mi pues no era un látigo es como una especie de es tiene como estética egipcia o me parece a mí igual que el barro en sí el kit de barro parece hip de un luchador egipcio el la espada hasta que lleva aparece y el escudo parece sacado de pared parece una de esas dos giradas no es una espada esto es una cosa muy rara haz como si la vaya o como si la fueras a comprar a la cobra y crane o sí sí como cuando has ido a comprar el plano porque la espada es no es una espada tío esto es que es esto tío es una espada porra si lo hace por el lo que tiene el mini gancho ese corta si lo hace por el resto del arma pega dios mío que pesadilla el el disco de de kudasai el de anime flv está cambiando el iconito cada dos por tres tío pesados son el iconito del disco y no me tocan los guavos a ver las armas no podemos hacer ni una no se nos faltaría entrar a investigar si tú has ido a fortuna no pero si vamos me pongo mesa ahora sí que tendré que meterle forma yo a mesa pero la problema exactamente cuando la saque yo me fijaré más o menos en la que tengo y depende de las o sea con las polaridades que ya va que ya venga pues entonces le pondré una u otra porque esta de tener un buen daño una muy buena eficiencia y tal y cual o sea meter mucho y que gaste poco me encanta claro supongo que todavía no están bueno a ver no claramente si la ha hecho antes de hacer nada no estarán listas las cosas de qué de las armas esas lo de la de arcia la encierra te hace falta el objeto acabo de ponerlo en investigación eso es a lo que me refiero que la acaban de hacer así que nada y hay cosas que no no hay una cosa que creo que es el white point lo de marcar en el mapa que se puede hacer ya pero no lo he puesto todo sobre todo las masas mutagenas que pide masa mutagenas porque si sabes masa no muestra no perdón muestra pero da igual te recuerdo que no las gastamos todas en la gema que asco de arma a mi me gusta como arma pero a ver si esta bien como arma pero es un asco lo que pide si era un poco bruto aunque los masocas éramos nosotros porque teniamos el el clan a nivel 3 a nivel 3 perdón al siguiente nivel al 2 en vez del 1 básico si en 2 poco lo teniamos al 2 claro y pedia al triple pero claro es que esa es la cosa como jugamos por por temporadas a esto no tenemos gente asidua sabes gente para farmear toroides ahhh si claro en el chat de aquí de fortuna pero no se osea podemos farmear toroides y seguir subiendo los niveles pero vamos a mi no me gustaría ponerme ya ya a farmear las arañas porque mientras la araña super escudo le pueda dar con con mesa vivir igual ya pero a ver no es solo por eso a ver los toroides calda siguen dando mil y se pueden farmear mas o menos bien pero es el hecho de hacer las arañas si no tener ni puta idea de como se hacen y que haya un giri o que nosotros empecemos a morir como locos la mesa la han hecho mas pequeñita y la han cambiado ah que coño por qué no se la han hecho mas pequeñita y ahora hay una una araña aquí sabes que es la que nos tenemos que cargar básicamente ah es verdad mas pequeña la mesa luego lo de ensambla lo de ensamblaje de am voy a hacer como que ensamblo una vez voy a hacer como que ensamblo una vez con las de estas nuevas con las de estas nuevas hay tres nuevas la cantic la lega y la clamora liberación de energía de corto rango y de amplio ángulo y de amplio ángulo un finamente cortado pabellón combinado con un obturador gobernante permite un fuego rápido pero económico ¿what? ¿automática? ¿uci? no se me ocurre no no a mi tampoco lanzagranadas de ráfaga una poderosa carga explosiva fragmentaria y lanza explosivos que se activan con los enemigos que los pisan o sea explosivos en general si o sea lanzagranadas de ráfaga creo que es como el prisma eso que es como tirar tres pero tiene poderosa cara que fragmentaria y el otro o sea el propa esta claro que es un minas la verdad está bastante lógico que lanzagranadas de varia y de la carga explosiva fragmentaria será que es un plan granazo gordo hay una abrazadera de críticos por lo que veo nueva la abrazadera plaga pone más pequeños y numerosos micro capacitadores menos munición tiempo de recarga más rápido y la otra capacidad munición incrementada mayor tiempo de recarga vale mmm yo que se voy a poner la de disparos críticos tienen buena pinta me recuerdan a diseño corpus de hecho mira la abrazadera certus es esa la la de críticos y de hecho es la que actualmente da más críticos eh 28% subida con la con el templado me da a mi con la que me echo me echo la lega que es el lanzallamas más la propa yo con la yo con la la cantic la cantic con la visig y estado tiene 34 si me hago es el warframe no si si me hago el premarran sin templar es un 40 de crítico y templado es un 50 de probabilidad crítica si me hago el premarran Veo que no están puestas todavía las pestañas aquí para comprar. Tengo que buscar... Pues no está nada mal, ¿eh? O sea, para hacerse otra automática, ¿sabes? Ya, igualmente vamos a tener que farmear las arañas porque... Aparte de pedir toroides, refrigerante... Bueno, estos son pescados, pero eso se puede farmear y ya está. Pide los... cosas de arañas, no sé qué es. Yo creo que la Kantex será otra automática, ¿sabes? Si lo comparamos... O sea, la RAN... Es cadencia 5.67... Energía por disparo 3... Gatillo auto... Y el daño 1000. Afortunadamente, Baruch no pide nada de arañas. Un poco menos de cadencia... Energía por disparo sigue siendo 3... Mike off... Y daño 1400. Sí, bueno, pero que no las voy a mirar ahora exactamente. Que... ¡Coño! Voy a gastarme los toroides, tío, que es lo que hay que hacer. Siguiente título... Abastar... El siguiente... Da igual... Si es que da igual. El siguiente título me pide Troides Vega y... Y más mierda. Da igual. Siempre hay que gastar cosas, ¿eh? Es un videojuego. Hay que gastar tiempo de vida en los videojuegos ya solo para jugarlos. Claro, tío. A ver... Cinco... Tengo las manos heladas. Siete. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Eso es un normal. Eso es lo que pasa. ¿Qué has hecho? A ver... Hay que tenerse un poco más de autoestima. Oh... ¿Qué has hecho? No me he fijado que el siguiente título se necesitaban los toroides Vega. También. Ah... Y he gastado todo para subir. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero es que vamos a ir a farmear toroides igualmente. No hay otro... Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. Pero es que no te agradezco que eso. Tenías seis vegas. Gasto cinco para los cinco mil puntos. Voy a ir a subirlo. Y de repente veo... Tengo... Uno. Que tenías que haber gastado de los otros. ¡Pack! Tendrías que haber gastado de los Caldas. Bueno, es igual. Eh... Caparago tengo veinte. ¿Quieres que nos arriesguemos con Kiris a hacer la misión? No sé... ¡Coño! Vale. Vale. Eh... Pues... A ver... Perdón por las neuras. Equipamiento, Arsenal. ¿Qué me llevo? No sé qué llevarme. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué te pico? ¿Qué me digo? ¿Por qué no me callo? Tío, cállate. ¿Eres un normal? ¿Eres un normal? Jajaja. Jajaja. Mira, me voy a llevar la Batacor, ¿sabes? Y la Estáticos, la tomas por culo. Jajaja. Ya... Ya la Escopeta Corpus. La... La... La Plasmor. El... El Tarticot con Mesa. Como vengo en su línea guardada de escudos. Y no le puedo seguir diciendo nada, me cago en mi muerto. ¿Sabes que? Me voy a llevar a Harrow. ¡Ah! ¡Me estás comiendo Ninaro! Eeee... Oh... ¿Estás tranquilo? Mira... El personaje ha hecho el gesto suyo de agacharse y mirar polvo del suelo. ¿Quieres el primer jugador? Y Naro ha hecho el suyo de echarse plantas en el p... Y lo he hecho al mismo tiempo, parecía que me estaba comiendo. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes? Las voces de Zune han dicho... Oh, ¿viste a Zune? He ido a mi camino. ¿Qué? ¿Cómo se empiezan las misiones de las arañas? He leído en el parche que hay que hablar con el mamón este. ¿Qué es la mayor persona en este parche que hay que hablar con el mamón este? Bueno, mamón, mamona. Si el niño le da a su espíritu. Esas piernas. El río es el río. El río es el río es el río. ¿Pero puede que esa pequeña maca me haga grita? ¿Qué es esa p... No está. ¿Dónde están las misiones? Bueno, no te llevaba a ser un estudiante de C.E.A.R.S. Invisible. ¡Esto está a tope! ¡Qué mierda me da! ¡Que me encanta! ¡Tú míralo que te vas a reír! ¿Qué mierda? ¿Cómo se llama ese? ¡Akanedesu del clan Peladitos con Cáncer! Buen clan. ¡Peladitos con Cáncer! En fin, se te va la pinza. ¡Ya! ¡Tan! ¡Tan! ¡Calma! ¡No! ¡A mí no se me va nada! ¡Ese tío tiene ese clan! ¡Le he hecho una foto! ¡Ese puto clan se llama Peladitos con Cáncer! ¡No es mi culpa! ¡Ay! ¡Ay, qué mala! 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 ¿Para qué? ¿Abrego algo? Eh... No, estaba hablando con uno de los del... ...de Fortuna. Por el chat, pero no... Estoy mirando el parche... ...de Fortuna. Se supone que es la puerta que está... ...atrás de Eudico. Pero cuando hablo con ella, no me da nada. Vale. Vale. Joder. Hay que hablar con ella en... ...dentro de la habitación. Sí, pero como Warframe o como... ...bueno, será como Teno. ¿Ahora no? A ver... ...se supone que está el parche... ¡Sparky! 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 No, no, no... Las Mothers son un producto de rumores de Corpus, usando tecnologías salvagidas, que son efectivos contra ellos. Los sistemas de control y control han provado impenetrables. Los sistemas de control y control han provado impenetrables. Los sistemas de control y control han provado impenetrables. Los sistemas de control y control han provado impenetrables. No le gusta. Es un problema enorme para nosotros. Así que vamos a despedirme. El Profit Taker es una plataforma de batalla autónoma. En la zona de los furries. Debo ser viejo amigo o mayor. Si no es más grande, viejo amigo o gilipollas. Hacemos contratos normales entonces, ¿no? ¿A qué nivel estás? ¿Son las 6 ya? El anterior, viejo amigo. O sea, el anterior al último. Si, tengo cero de 99, pero coño. Si, 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 no hay problema. A ver. A comprar bonos por aquí, bonos por allá. Maquillate, maquillate, un RPG de cristal y mírate, y mírate. Y armas. Pero, primero que primero. Fase 1. Con el Overcharger en la línea, Profit Taker es, así que... En el momento 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 en el momento. Nos destruimos el Overcharger en el momento 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 en la duda. ¡Ah! Aquí es como nos hacemos... Politics! Sete en la luz, el hueso de la caja de mierda. Cuando puedas mirarte esta noticia, me vas a hacer abrir el... Me vas a hacer abrir Twitter y se va a parar la mierda esta. No, Twitter no. No, Twitter no. Twits. Me encuentro hoy por el antoff. ¡Aguanta! ¡Para el campo! ¡Ohhh! Espérate que no bajo el volumen de aquí y me estoy escuchando el doble. Si, pues no tengo abierto mi streaming, así que ya lo puedes pasar otra vez. Vale, ¿ya me he dejado moverme? Si. Oh, vale. Vamos a hacer contratos normales, ya que al señor Tank... No le han salido los huevos, subirse el... Ahí está. ¿Te invito otra vez? Eh... No, roba ganancias fase 1, no amigo. Eh... ¡No la puedo cancelar! Abandono Fortuny y vuelvo a entrar. A ver, ¿qué coño es esto? ¿El de tu abuela? ¿Por qué pasas este tipo de cosas, Hakuna? ¿Qué coño miedo me da? Te lo leo. Te voy a leer solo el título, ¿vale? Vale. 5 y 6 años de cárcel a una pareja británica que llamó a su hijo Adolf. Y lo que sigue. What? ¿Adolf Hitler? ¿Por qué le ponen cárcel por eso? No lo sé. No lo sé. Ya es su nombre. ¿Cómo a lo mejor en España llamar a tu hijo de Eustaquio? Eh... No. Eustaquio o Abichuela. No. No. Blanca. Voy a Fortuna, creo. Tú eres streaming. No digáis ese tipo de cosas, coño. Blanca. ¿Rafite? No, por si acaso. ¿O nazis? Eh... Tampoco. Joder, tío. Me quitas la mitad de la... De la mitad de la diversión de mi vida. Me quitas la mitad de los chistes. Pues te jodes. Es lo que hay. Puta mierda de suciedad. Espera, es verdad. O sea, eh... O sea... Adolf Hitler es el nombre en sí. Y los apellidos son Thomas Patatas. En serio me estás diciendo. What? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? Adolf Hitler es Thomas Patatas. Thomas... O sea... T-H-O-M-A-S... Patatas. Sabes... Pero patatas, como suena, tal cual. NIN PATATA NIN PATATA TATALATA TATATATATATA Mira. El Teclan se llama Somos Nosotros. Solo parece... Solo hacía falta cambiar nosotros por Groot. No me digas. Somos Groot. Eh... Espérate, espérate... Que... Que has puesto. Una tocha. Madre mia, Kuna, eres... eres malísimo pero malísimo lo de que seas malo you are a evil person arsenal equipar voy a ir con lo de siempre que suele ser necros eso lo dejo normal que tiene este hombre nivel 12 dito Moon... Umbrella no marxii... Magia Okula... Testigos de Sharin... Eso es original, en vez de Testigos de Jehová. ¿Cubre los Testigos de Jehová, Testigos de Sharin? ¡Está distraído el flujo de la humanidad! Y no se puede optar. ¡Pero, tengo una palabra para que pueda dar más de la risa! Voy a morir. Bien. Está hablando con un... No sé, me ha hablado por privado alguien. Y me está preguntando que qué tiene que hacer en Fortuna, se lo estoy explicando. Primero, subir el sindicato a tope. ¡Hala! Ya tienes trabajo. Cuando termine me vuelva a hablar. ¡Joder! ¡Ahh! ¡Bienvenida! ¡Hala, vamos! ¡Pero! ¡Gracias! ¡No! 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 Tuyo. Pues... Cancelo un momento. Vale, si está en público. Vuelve a ponerla. Si me voy a ganar ningún de las cosas en este juego, ya sé que... Lo tienen que hacer a ponerlo cooperativo. ¿El qué? El Subnautica. ¿También? Sí, estaría bien. Me quejé otro día en Vida Extra. Estaban trabajando hace un tiempo. En un mod de multijugador, sí. Pero porque me quejé hace poco en Vida Extra por lo de Epic, porque lo pusieron free y tal... Me di cuenta, ¿vale? De que si Epic se lleva... Por ejemplo... Juegos. Juegos que están en Steam también. La gente los compra en Epic. Y el juego es multijugador, ¿cómo van los servidores? Porque si el juego... Va con los servidores de Steam, entonces... A no ser que tenga sus propios servidores, por así decirlo. Es que si tiene sus propios servidores, vale. Pero la mayor parte de la comunidad está en Steam. Entonces, romperá la comunidad... ... entre plataformas. Yo lo pillé gratis. Ya ves, sí. Yo ya lo tenía en Steam y me lo pillé gratis en ella. Y en ella. Sí. Espero que sí, que... Por fin puedo utilizar el... ...launcher de Epic Games para algo. Para algo útil. Sí. Bueno, os regalarán el Super Meat Boy también, pero... ...yo que sé. No, para el Kaka Fortnite. No, para el Kaka Fortnite. Yo juego el de salvar la tierra. Lo vi. Lo probé. Me gustó. Y lo compré. Compre. Hombre, yo ahora que lo tengo gratis en Epic... ...supongo que cuando saqué la expansión del hielo... ...me tocará comprármela ahí, ¿sabes? Si lo quiero. Salud. Qué bien. Sí, es que, bueno, en realidad... ...me está hablando por privado. Puedo seguir hablándole mientras... ...le parto la cara a los Corpus. Sigue. Corpus Christi. Un rol a la llave. Si hago así. ¿Tú Javi no jugabas la Warface? Jugaba. Eso dijo. Jugaba. Lo dejé... ...justo antes de que pusiese la zona esa gigantesca abierta. ¿La primera? Antes de las llanuras, tú. Sí. Madre mía, pues no tiene trabajo ni nada en... ...solo en la primera llanura. Qué aco. No, ya te digo yo que no lo voy a jugar. Hombre, ayuda tendrías. Tendremos que encontrar esa caja de cojo si voy a upload el virus. Pero es que básicamente tenía que volver a acordarme de todo. Cómo se hacen las cosas. Qué cojones estaba haciendo. Pero al menos no es como empezar de cero. Y tienes que conseguirlo todo otra vez. ¿A quién le ha pasado eso? A nadie. Bueno, que yo conozca porque... Eh, Neku. No, no. Bueno, sí. Pero eso es porque quiso. Ya. ¿What? Neku se hizo otra cuenta. Pues idiota. Sí, hoy estoy insultando muy gratuitamente a la gente. Sí, sí, sí. Ah, por cierto. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, tira. No, no. No, no. Sabía algunas de estas personas. Te voy a enseñar porque me subí el al final. La mierda está... Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde vais? Que me revientan. ¿Qué mission has puesto? ¿La última? Sí. Vale, vale, vale. Voy a por el otro. Analyzando. Paso. Hola. Buffer. Final transmisión. Vamos, vamos. Final transmisión. Estoy en. Puedo. 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 Oh, no. Estarían saltados por una patrulla. Estoy capaz de asegurar que estuvieran... Aquí. Aquí estamos. Encuentro a los sobrevivientes. Lleguen. Aquí vienen los ataques. Y aquí vienen los ataques. No, no, no es nada. Mi puntería es excepcional. ¿Dónde caída? ¿En serio? ¿Dónde? No sé, ahí en medio. Creo que es la marca. Igual loco Ah si, lo he cogido Deberian aumentar ahora el respawn de los Toraidals La verdad Yo quiero Vega, no ganas Da igual Para subir de igual realmente Llegará un momento en que los consigas todos Ya, ya, pero que para subir Este, necesito Vega Para la fortuna La verdad que si que han jodido un poquito las Las staticores Porque antes disparabas a tomar Por culo, a ver si se lo comían todo Unas armas especializadas En reventar Masas de enemigos muy rápidamente Ahora hay que apuntar un poquito Más fiesta Al menos el disparo Carga mucho más rápido Tanto de velocidad como de carga Que solo van a aparecer Que solo van a venir No vi por ahí Por qué Por atrás, en la montaña La verdad me tenía que haber cogido otra arma Porque estas con los proyectiles No veo un carajo Para apuntarlo, la verdad Y ahora lo menos la bolita Increíble Se coge Nada más tocarla No hay que esperar a que llegue A una base sólida Y mierda Ya, eso lo arreglaron hace En varios parches Ah, bien, bien Encontrarlo, coge Aéreas Ya van a caer Porque ha entrado el guiri, ¿verdad? ESU necesita esas subidas Más que el corpus Lógiclas antes de que los ataques Hacen con ellos Sí, caer número uno La segunda caer Una más que ir Ya está Ya está Ya las tenemos todas Ya está 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 Es precisamente Lo que necesitaba El chaval este No, no Es que no veo un carajo Tío Mira que pintado rojo Los proyectiles Pero No Es una buena Sola Con el bilanco Brillante de la nieve El rojo No se ve mucho No se como pintar Llegalos Es que Es que No se coloca Lo que lo ha pasado Sincerana Es que Si El Si Si Hacia Un Si En Me Se Una De T La Por cierto, han puesto un efecto de velocidad super raro, y menuda hostia me acabo de meter. Es un normal como tal. Nah, a poco. Vamos con las astralas porque si no, no llego. Hay que buscar el alijos. ¿Otra vez? Sí, pero está dentro de la base. Ya, esta zona siempre es dentro, pero ahora no me acuerdo donde coño está la entrada de aquí. Dos para ir. Buen trabajo. Conducte una rápida suelta para que se descarguen. Como todos los alijos, aquí dentro son iguales. Lo que tienes que saber aquí dentro realmente son las zonas donde suelen salir. Ah, pero tenéis dos. Tenéis dos y falta uno. Bueno, mármoles. Ese si no me equivoco es de lo más cheto en comida y cosas así. ¿Sabes Javi? Pues... Me he enterado. Mira, se está haciendo más chiquitito. Sí, porque al... Al hacerlo, por así decirlo... Ya, bueno, se acaba el tiempo. Simplemente es... O sea, comerte a lo que dan tanto comida como agua. Lo único es que no encuentro el cargador de células de energía, no de batería. ¿Estás en el Destiny o en el Subnautica? Subnautica. Ah, vale, vale. Este he visto antes jugando, pero no... Ah, vale, vale. Este he visto antes jugando, pero no... Destiny cuando esté tan... Y nos ponemos con las hermanas. Ahora... Quiero probar esta... Este videojuego que me encantaría jugarlo en VR. Dicen que en VR está bastante mal hecho, eh. Dicen. ¿Sí? Sí. Tiene su VR. Hasta que... No, vale. ¡Coño! Qué hostia le da un pez. Hasta que no la... No terminen de hacer bien, por así decirlo, el VR. Sí, porque ahora mismo lo que me pasa con el VR es que ahora tienen que conseguir... Que los controles sean buenos de controlar. No, bueno, sino por ejemplo... O sea... Imagínate... Era por el... Era por el HUD, eh. Por la... Por la información que ves en pantalla, por lo que era incómodo. Pero eso le pasa a muchos juegos, no solo al... Al son náutica, eh. Sí, o sea, tú... Tú imagínate... Eh... O sea, para mí... Cómodo... Más o menos... Podría ser que... Ah, ya sabéis, ya sabéis. Eh... Que por ejemplo, un shooter, ¿no? Tú tienes los controles normales en tu teclado, o el mando... Estando acostumbrado como son los controles y tal... Eh... Y que con el VR lo que hace es... Lógicamente... Girar la cabeza hacia los lados. Y ya está. Esa es tu razón, Sparky. Pero que cuando apuntases... ¿Sabes? Que no... Estuvieses... No... No limitado, sino... Es que a ver... Tú cuando estás con un VR, separas el movimiento de la cámara... Que va ligado al del arma... Entonces... Claro... O sea... Se separa... Y con la cabeza lo que hace... Con la cabeza... Con el VR en sí... Lo que hace es girar la cámara... Pero luego a la hora de apuntar es la rayada... Apuntar... Y darle algo con el ratón... Es que yo lo he probado en algunas ocasiones y me marea... Que esa es otra de las cosas, ¿sabes? Hay gente que no tiene la cabeza para ese tipo de cosas... De hecho, tengo amigos, ¿sabes? Que se mareaban con un juego FPS normal y corriente, ¿sabes? Por cómo está hecho... Porque hay gente que le marea, por ejemplo... Si el FOB del videojuego está puesto como... Como en consola, ¿sabes? Que tiene menos de... Sí, menos FOB. ¡Au! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir... No, creo que no está en el Discord conmigo, Hakuna... Si te refieres a Padrino... Aquí, ¿no? No, porque este... Este no lo tiene en el Discord... No sé para qué invocado los... De estos sí ya hemos acabado aquí... De hecho, ya hemos acabado todo, ¿no? Ah, no, falta la última... Estoy en Tokreisi, Hakuna... Necesitamos esa cámara en una pieza. Por eso, yo lo que haría, por ejemplo, sería... En un shooter, estás jugando normal, estás... O sea, con las gafas, puedes mirar alrededor, a los lados... Pero... Como si en cuanto apuntases... Es como si se fijara la cámara... Lo que es en el sitio de la mira, ¿sabes? En plan automáticamente, ¿sabes a lo que me refiero? En el sitio de la cámara... Una vez que la cámara de la cámara se acerque a la cámara... Protéctela. Ahí está... Daddy... 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 Con lo que sería la vista de las gafas... En plan de que... Aunque te mueves la cabeza para los lados... No la mueves de la mira... Y cuando vuelves a quitar la mira... Ya puedes mirar libre otra vez... Joder, otra vez el cortador láser... Me cagó en la puta... Te me va a tocar buscar donde aparece... La sala de... La bahía de... Esto, ¿verdad? La bahía de... Baruch... Que vehículo... En serio, no tengo ni puta idea... Hay que hacerme una base así un poco... Para tomar por el culo... Ya... Ya lo he podido hacer y tal... Esto me ha costado un poquito... Tengo el reactor... Tengo el simon... Vamos, lo básico... Que bien... Caen calabres... Yo, yo... Un cadáveros del cielo... Que han muerto... Pero, Hakuna... ¿Has llegado a repetir cromos... De... De los que estabas haciendo? No, la verdad... A mí me suena que no... ¿Esto es del destino? No, los cromos que estaba haciendo... De... Ah, no, vale, vale... Perdón... Si... Las cartas, si... Cartas, cromos... No sé como Hakuna lo llamará... Como lo llamen... Sex... Sex... Consiguió una... Es un peleteo gratis... La verdad es que mete bastante... El trasto este... La batacor... Si... La batacor... La batacor... Si... No me acuerdo con que la modé... Pero... No lo estaba... No se puede... ...Hombre... Yo solo se que no me hiciste caso a mí... Con lo de ponerlo... Tanto magnético como corretivo... No, no... Me hice las dos builds... Solo que... Obviamente aquí me interesa... Una doble... Si... 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 Una doble y una de solo uno... Si... Una doble y una de solo uno... Solo que aquí me interesa tener la de magnético... Obviamente... Magnético... ¿Eh? Estamos junto a tener una máquina escondeadora. Yo quiero las putas. Madre mía. Bahía. Multiuso. Sí, sí, sí. Pero cuando te quieras ver la base más grande ya dirás, uy, es que quiero a cero. Como en todos los juegos, tío. Mira, a Cuba. ¿Sabes que tengo un huevo de Cuba solo con la tontería esta? Hakuna, Hakuna, Cuba, jaja. Lo necesito, tío. Encuentro. No estarán en la nave gigante, tío, ¿verdad? No, siempre suelen estar en algún... Que ya me estoy encontrando hasta fragmentos del prawn, tío. Que es en plan... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, luego vas a salir. A mí me importa un pepino salir a un rato. Puta parte. Señor Potter? Señor Potter. ¿Estás aquí? ¿Poder? ¿Poder? Ok. ¿Poder? Supongo que ahora esto lo hará mucha gente. O sea... No, no, vamos a salir. Ya está. Yo sé que... A ver, es que es un coñazo. A mí no me gusta tampoco salir porque... Si hay migración de anfitrion o algo, se puede perder algo. ¿Sabes? Casi que prefiero salir de momento también. Ahora mucha gente haciendo esto porque si... Como tú no lo tenía al máximo. Seguramente. Seguramente. Porque dirían en plan... O sea... Como nosotros al principio con... Con Zetus, ¿sabes? Si. En plan... Puto coñazo, yo paso a hacer esta mierda. Ya, pero no... No pedía. Y de repente... Uy, vaya. No pedía que lo recuerde. ¿Los que lo pecan? No. No. Eh... Ah, no. El rango, ¿no? El rango no te lo pedía. Te pedía... Métete, mata ídolones y sube al sindicato y ya está. A ver, algo anticorpus. Bueno, esto no es anticorpus, pero me lo voy a llevar igualmente. ¡Ay, Dios santo! El robot Marequita me ha dicho... Oh, eres una lindura. ¡Ay, Dios santo! Una lindura, chaval. ¡Sí! Me estás juntando. Puto, marica. No pueden ser maricas, tío. Son robots. Bueno, están los exos de Bestin y hay todo el mundo marica. What? Ah, no entiendo. Me siento sucia. Venga, me voy a llevar estas. Hace tiempo que no me las llevo. Al final me he quedado yo también con la duda de lo que decía Padrino de los cromos. No sé a qué cojones se refería. Con los repetir cromos, que le he preguntado a alguna. Bueno. ¿Puedo usar los bonos para subir literalmente toda la reputación? O... Los bonos cuentan con la reputación diaria, ¿verdad? Creo que creo que sí. Sí, sí. Sí, sí. Porque acabo... O sea, tengo aquí para usar el limite de diario de los 15.000 míos. La cuestión es, si los utilizas para gastar los 27.000 o 29.000 eran, no me acuerdo. Cuántos tienes de diario al 26. Hola. Hola. No sé. Eh... ¿Te da para que podamos hacer las arañas? Ni de coña. Eh... Entonces es una gilipollez. O juegas o lo gastas. Pero una vez gastas en la reputación diaria, ¿qué hacemos aquí? Nada. Pues ya está. O seguimos jugando o... Vamos, vamos, vamos a dar contratos. Que le fueguen. Eh, guárdate los bonos. No vaya a ser que... En algún momento te los pidas y te cagáis como con los toroides. No, no, pero si para el nivel siguiente he visto que me pide 12, 12 y 10 de los 3 últimas. La Liga de los Inges. ¡Holi! Ahora que hay mucha gente. ¿Qué pasa? Que veáis mi puto streaming. Al menos dejadlo abierto. Me cago en la puta. No me da la puta gana. ¿Cómo que no? Que no quiero. ¡Largo de aquí! Escucha, yo hasta dentro de 20 minutos, ¿eh, gato? ¿Eh? ¿El qué? Pongo tu streaming. Joder, puta. ¿Que haces tu streaming o que lo ves el mío? No, que hasta dentro de 20 minutos me pongo a ver tu streaming. Que luego con el Black Ops me va súper mal el juego. ¡Ah! Vale, vale. No quiere verte, ya está. No pasa nada. No. No, es que sinceramente tengo más ganas de probar el mapa nuevo. ¿Qué quieres que te diga? Y lo dice Moncho. ¿Sabes que has dicho que no le he dado la gana? La madre que te juro. Moncho, bocasas. ¡Eh! Mira la última captura mía en este. No me da la gana. ¿Qué has hecho? Hoy no le da la gana hacer nada. ¿Sabes? Estoy viendo tu perfil es uno más. Digo, tu streaming es uno más. Que a ti no. Digo, al otro es uno más. Que mire mi captura. Que te calles. Ah, vale, sí. Puta madre. Cállate. Cállate, 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 cállate. Pedaditos. ¿Con qué cojones, tío? El nombre del clan, por favor. Pedaditos con cáncer. Debería estar censurado. Lo que no sé es por qué no está eliminado ese clan. Igual es demasiado nuevo. No lo sé. No lo han reportado. ¿Has puesto la última también, Tang? Sí. ¿Qué última? Estamos haciendo contrato. ¿Hay contrato o no hay contrato? Porque para hacerle a las... a las nuevas misiones de la araña y toda su puta madre... ¡Hasta luego! Hay que tener el sindicato de los hijos de puta esto a tope. Ah, bueno, bueno. Estoy viendo al gato como lanzo a la peña volando por el mapa. Sí, ¿verdad? ¿Lo has tirado al agua ahora? Sí, lo he tirado al agua. ¿Por qué estás con el necrótico? Porque el necrótico es el... desde los llanuras el que mejor me parece para este tipo de misiones. Cuando han venido ejércitos. Tengo el ejército. Tengo una aterrorizar. Tengo algo para quitarme tropas fuertes. ¿El auto a la mierda? ¿El auto a la mierda? Toma, a ti sí que te ha mandado a la mierda en un momento, eh. Y luego tengo... Sí, yo también. A él. Y luego tengo el farmeo. Qué mentira. No voy a farmear muchos, pero dos de hecho. Me da mierda. Te mueres. Que no me muero, que tengo lo de... He sacado tres, eh. He sacado dos solo. Ah, pues entonces hay un bicho por ahí dando vueltas. Ya, es que no me he cargado todavía mucha gente. Vale. La putada. Uff. Vale. Pues nada. Moríos. Tengo que haber puesto Fornite de parte 2, ¿verdad? Tú como te viene un fin de gente a verte jugar. ¿Te imaginas? Me hubiera equivocado. Me dice Twitch, esto no es lo que estás jugando. Ah, lo siento, disculpa. Lo siento, es que quería hacer un poco de clickbait. En realidad sigue poniendo Warframe, ¿sabes? Pero... Que te diga. Que te puede equivocar escribiendo. Claro. No, si te lo puedo ni desplomando con los huevos. Destinidad. ¿Qué llevo de secundaria? ¡Ah! Una cipeta. No, la Grayling Gemelas Prisma. Ah, llevadla. ¿Has sacado alguna arma nueva del Niga Comerciante? No. De hecho, no, básicamente porque hay armas nuevas realmente, pero... Desde Comerciante no lo sé porque no lo he mirado, sinceramente. Vale. Estos lo tendrías que hacer, ¿eh? ¿Qué? Quitadlo de que te salga la gente que se conecta. ¿Cómo? ¡Ah! De Steam, pero a mí no me molesta. Un segundo, que me llama. Ahora cogeré y se conectará a Steam para spamear. Vale. 40 de 40. 40 de 40. 40 de 40. Ayer en el streaming del Doom empezó a spamearme y a decirme hola, 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 hola. Ya lo sé. Estaba yo con él cuando decidió hacerlo. Ah, qué bien. Me embarco en un viaje a ver si encuentro la puta mierda de piscina en uno. No, 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 no. Vengan de tener dinero de la puta mierda de bombilla. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ni de nada. Ah, ya. Vale, los casos de recursos van a ser teleportados a este sitio. Interceptanlos, cocinanlos, salgan. Los enviados han llegado. ¡Vamos! Tenemos más que entrar. ¡Cállelos! No me estoy cargando a nadie. Y no estoy invocando una mierda. No estás matando a nadie porque eres malo. Hablo el que no ha jugado a Warframe, ¿sabes? Por eso es un sitio demasiado bueno para jugar a Warframe. Sí, claro, por eso lo tienes todo ya. Tú calla, tan contigo no hagas fiesta. Ni contigo tampoco. Ante lo que eres tú que no. ¡Ah! ¡Arde, ante terrible sufrimiento! ¡Arde! Tú se guardes, puta. ¡Eh, eh! ¡Sin asfaltar, eh! ¡Sin asfaltar! Que estamos en Twitch. ¿Asfaltar? Sí. Es que, mmm... Él es muy especial. Como de los Simpsons. Es muy de inventarse palabra, eh. ¡Iiii! ¡Oh! Yo no me invento palabras, mentira. No, que va. ¿Qué pasa? ¡Anda, Ezerrant! Bueno, vuelvo a mí. Ezerrantísimo. Bueno, aparte que no me cargo a nadie porque los estoy cargando enseguida, ¿sabes? Sí. Esto es malo. Mira que no habla. Teniendo dos mesas en el equipo, pues... Tienes dos mesas, eh. Sí, cabrón. Ahora nos faltan las ocho sillas. ¡Joder! Vaya navidades que va a pasar. ¿Eh? ¿Qué tienes ya al robot ese trambólico? ¿Qué robot? Almobana. Claro. Porque el paquete eres tú. No. Lo reconozco. Fumo porro, Adriari. No. Fumo muro es como poner la radio. Sí, básicamente. ¿Sabes lo que te falta? ¿Tienes parte de la pista? Que saque al MOA como si fuera una pokeball, tío. ¡Flufi! Y saque al MOA. Pues dices, ¿qué utilidad tiene el MOA? ¿Merece la pena, oye? Como utilidad, a mi si me gusta. También le puedes poner un arma sin necesidad de poner el mod de ataque, ¿sabes? Ah, sí. La butada es que sigue... Sí, ataca solo, simplemente. La butada es que me... ¿Qué te pasa? Que me sigo ocupando los mods de armas. Eso es lo que pasa. Porque si equipo la bootlock, por ejemplo, y utiliza mods de primaria, pues me tengo que poner una jopeta, ¿sabes? No soy como tan, que tiene los mods duplicados, aposta para eso. Sí, sí, sí. De hecho solo tenía uno duplicado y... Bueno, da igual, pero paso de hacer eso, ¿sabes? Tendría que tener mods específicos, venga. A otro de mierda. La gente aquí dura poco a veces. Si, vienen de visita. Alguien se ríe de forma. Sí, joder, ya tengo la piscina lunar. Ya podré bañarme en un planeta en el que todo es agua. No es para eso, pero bueno. El chismeza. Sí, ¿verdad? Sí, sé perfectamente que no es para eso. Yo he jugado al... Ya quemaste el juego, sí. No tanto como quemar, pero... Vale, que sí, juego una temporada. O sea, sepa lo que sirve perfectamente y te lo recuerdas, pero es que... El chiste está ahí, con la piscina lunar. Es que es una piscina que pones mirando hacia la luna, tío. Sí, ahora necesito. Yo estoy en C. Que le faltarían dos baterías. Ah... Sí, ahora necesito. Con esto... No, con esto está lleno ya. Creo que ahora sí que tengo bastantes para invocar. Un plumor bien. Un plumor bien. ¿Cómo? Nada. Que ese modo da mucho bajo a veces. ¿Cuál? Y no con a veces. El Gambito. El Gambito. El modo en el que tienes que hacer cosas de PvE, teniendo la juntada de que enemigos del otro bando... Ya, sí, sí. Si PvE te invadan y te jodan. A lo cual yo sigo encontrando sin gracia. Hombre, obviamente... Que si lo invito a To Crazy. No, no tengo ningún problema. El nazi... El nazi es Waru. No yo. Eso es cierto. Ah... Invitación... Invitar. Lo tenía ahí a mano. Te has su... Su puta. Como tengo el modo streaming, no... ¿Qué pasa? ¿Están muertas? No. Estaba viendo un tío de estos que volaban con el Promulsor, con el Jetpack... Pero con la cúpula del anulador. Y yo en plan... ¡Qué mierda! Estamos con tanques fulles y cada extractor aún intacto. Podría haber pedido por un mejor resultado. Bien, vamos a ir a la cúpula. ¿A ti a cuna querías que te envíe invitación también? Hola, padrino. Qué cojones. Si luego Waru se queja... Se queje. No sé. Si llora, pues hacemos otro... Yo te invito. Luego haces lo que te dé la gana con la invitación. Se la mete por el culo. Luego se la cambia la boca. Baaah, tío. Es el nuevo juego de Nintendo llamado Switch. Ehm... ¿Dónde cojones...? En el Switch. ¡Geriboyas! En el Switch. ¡Ah! ¡Malditas mentes sucias! ¿Y tú no? No. ¿Yo? Cien por cien. Veinticuatro si de todos los días. Fuera. Teren. Hakuna matad... Tesis. Tesis, tesis. Todo el mundo hace el mismo chiste. Hakuna, tío. Tiene que estar hasta los mismos cojones. Ya no... Que se joda. Teren. Ahora se ha ido el padrino, no ella. Y ahora se ha ido. Y ahora ha vuelto. Está silenciado por si... Yo no escucho el Tulin Tulin, porque tengo puesto el modo streamer así que... A mí no me suena el streamer. A mí me gusta. A mí me gusta, ahí. Telen. 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 Telen, Telen. Telen, Telen, Telen. Telen, Telen. A ver. Magnetita, aún no he conseguido magnetita. Aquí está, a ver. Dos lingotes de titanio, aceite y plomo. Vale. Agua la puta. ¿Qué pasa padrino, no puedes hablar o qué? ¡Ah! Oh vaya, ya no me cabe en más titanio donde guardo el titanio. O no pueden hablar o no quieren y el permiso lo tienen pues. No, no está muteado él. O sea, el mute de server no lo tiene. No sabros de que es. Está silenciado que se desmute. No, a Kuna sí que está silenciado porque le gusta mutearse. Porque... La pared ha vuelto. No, no, la pared es... la pared es cacho. Porque ayer nos partimos la polla con la tontería de la pared, se lo sabe. Ya lo sé si estaba yo. Por eso he acabado con los avers de sobra. No, he quitado esto, mierda. No, 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 no. Yo quería ir a la tira de Rotilla. Mira a él y jugando a Rotilla. Me encanta, o sea. Jugando a Rotilla. Dios. Se pone brillando de la puta manera que da miedo. El que? Me acabo de dar cuenta el cascacho. Coño lo es ahí. Tan, tan, tan. Mira. El despedazar Prime. Mira, mira. ¿Me ves? Se lo puse a la baza, tío. Joder. Ahora tengo que ir a ráfagas porque si no... Hombre, si no te follas la munición hijo puta. Ay, Dios mío. Esto también no acaba. Esta es de las misiones que más asco me dan. Eso yo. La puta rueda a defenderla. Wow. Ya puedo guardar el simbol, joder. Ya puedo personalizarlo también. Ah, no, también. Pues sí. Esta es de modificar. Por un momento... Ha dicho yes, ¿sabes? La le dedico. Y por un momento ha entendido. Gas. 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 Tengo en este pondrón. Pepe. 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 Te lo dejáis. ¡Todo de la vida! Dios mío. El consumo de drogas aquí... Es muy fuerte. Es muy alto, tío. A lo mejor es que esto es lo normal. Hombre, claro. Imagínate con drogas lo que pasaría. Gas, gas, gas. Eh... ¿Dónde está la salida? Hostia. Ando súper perdido. Activamente, están en el ataque de la gente con un amigo. Lidio para refuerzos. De eso, una vez que estaba yo con unos amigos. Estábamos en una habitación encerrada. Para que se hiciese el submarino, ¿no? Más o menos. Submarino amarillo. Sí. Con Paul. Ellos dos estaban fumando. Yo no estaba fumando nada. Y yo era el que más me estaba acojonando. Ya. Es verdad, espérate. Cuando te pasabas. La palabra era... Sí, que te daba un amarillo. Entonces, el submarino amarillo es como... ¿Sabes? ¿Entiendes la...? Hielo submarino. Sí, sí. Que la canción era porque estaban emporrados. Seguramente. Submarino y amarillo. Yo no me lo he inventado, ¿sabes? ¿Y armadillo? No, eso ya es... Oh... Armadillo. Ha dicho armadillo. Eh... La misión la has puesto tú. Ajá. Vale, vale. Al... Almadillo. Madriyexion. LGV. Haskeys of Ice. Vandal Warforce. Leyendas MR0. Clan 3. Tócate los huevos. Los tuyren. Aquí hay alguien que se ha hecho un clan. Ha empezado a enganchar Mastery Rank 0. Ha hecho muchos clanes porque hay muchos novatos. Y ese es el tercer clan que hace. Perro Bomba. Ahí tiene uno que se llama Perro Bomba. No, se llama. El clan es Perro Bomba. Mmm... Estoy dentro de la puerta. Ahí la puerta está abajo. No, ya claro, pero es que la puerta desaparece. Si quieres seguimos leyendo nombres. A mi me da igual. Si quieres seguimos leyendo nombres. A mi me da igual. A mi me da igual. A de repente se escucha un Harder Daddy. No, he tenido suficiente con el que se llamaba Peladitos con Cáncer. Peladitos con Cáncer y los gitanos del espacio son los dos mejores clanes de Warframe. Y luego está Blanca. No. Blanca es... Blanca es una persona. Por eso, que están los clanes y luego ella. Blanca es una historia aparte. Estos son clanes. Pero esos clanes son... Vamos. ¿Pero Blanca es Blanca o Blanca sin nombre? No. Una niña negra. Que se llamaba Blanca. Exactamente. ¿Por qué nos rimos de eso? Porque somos gilipollas. Pero no estoy haciendo gracia. Porque hay grandes padres en el mundo que tienen ocurrencia. Hostia. Y tanto. Ya ha empezado bien. Estoy dentro. Bueno, lo que pasa es que... La puta espiral esta que dispara con... Me está reventando. De hecho, me ha reventado él. A ver qué pasa con un visual. A ver si... ¿Qué? ¿Ya la has solucionado o no? No sé qué carajos has hecho para que... Joder, otra moto. Me queda buen día. O sea, otra moto de otra puta bola y se carga el min. Vale, el tuyo también. ¿Qué? ¿Pero se acaba de resucitarlo? Pues ya está muerto. Vale. Aquí. Este es el lugar. ¡Claro! Es que hay mucha gente por aquí. Vale. Gracias. Muerto. Muerto. Ya está. Necesita sea. Cuando se ponen toca pelotas. Las pelotas. No, no. Las ruedas. No, no. Las ruedas. Espera. Espera. ¿Otra vez el Call of Duty me está diciendo que tienes problemas con eso? No, no. Es en plan... Me he comprado un juego que ya lleva bastante tiempo. Que ahora en Steam vale 20 pavos. Pero en esta game estaba por 6. Vale. ¿Y cuál es? El... Blacklist. El Splinter Cell. ¿Cuál? El Splinter Cell Blacklist. Ah, el Blacklist. Vale. ¿El nuevo? El Splinter Cell. Sí, sí. Pues digo, el nuevo, ¿no? El último. Por 20 pavos y en oferta 6, no dudo que sea el nuevo. Hace... ¿Cuánto hace que no sacan Splinter Cell? Me encanta poder ver agua debajo del agua. Es lo último. Sí, sí. Prenda. El último se sacó en 2013. Joder, pues ya hace tiempo ya. Y no te acepta la quella, ¿cómo está la cosa? Pues el que ya está activada, tío. A mí me pasó con eso una vez. Hablé con los de Instagaming y me lo solucionaron enseguida. No me acuerdo con qué fue... Ah, me acabo de acordar. Eh, no. Ese no fue tampoco. Iba a decir el Black Ops 1, cuando lo compré, que compré dos Cakes. Pero ese las compré en CD Cakes, no en Instagaming. Es que me toca la p***. Es que me toca la p***. O sea, la CDK de ellos no funciona y tal. Es que tengo que ir a Ubisoft y decir, mira, sois un normal. He comprado el juego en una plataforma no oficial. Eso, bueno, entre comillas, es oficial porque las Cakes se las compran ellos, al por mayor. Ahora es el día de hoy. Así que, acuérdate. Pero yo que sé. En teoría, en los de CD Cakes y todos esos lo que hacen es comprarle las Cakes al por mayor. Y por eso valen más baratas, pero que aún así. A Ubisoft y todos esos. Pero... Ya está. Es lo único. Que oficialmente igual luego en un ticket cogen y te dicen, la próxima vez intenta comprar nuestros juegos en... ¿Sabes? En nuestra tienda oficial. Pero yo que sé. Tengo que ponerlos igual de baratos y ahí me lo piden. Aprovechamos para recomendarte que la próxima vez que decidas adquirir un producto de Ubisoft, no lo hagas en una tienda que tenga. Pero a ver, esa es la respuesta oficial, ¿sabes? Realmente ellos no son gilipollas y saben que esas cosas pasan, tío. Claro. Y por eso ellos mismos les venden la ETA al por mayor a las páginas, eh. Ya, pero yo lo que no entiendo es, ¿por qué mojocones tengo que coger yo y demás? ¿Mohocones? Es su becillo, ¿has dicho jocones? Sí. Ah, tengo los diamantes en el otro lado. Ah, de repente... Despliega discos holográficos, guía usados para marcar el camino de vuelta en cuevas o espacio difíciles. ¿Qué es lo que más me ha dado? ¡Dos, qué escalofrío me ha dado! ¡Dos, qué escalofrío me ha dado! ¡Ten-ten! ¡Uuuh! ¡Atropello peces! ¡Atropello peces! ¡Uuuh! ¡Atropello peces! ¡Mua! ¡Uum! Sería o dos contratos más, o sea, este y otro más. Y prácticamente tendría ya el tope. Vale. O... Este y uso uno Pocopono. Como tu quieras, ahora cuando lleguemos, salimos y lo vemos en el próximo video. Que me da igual, realmente, ¿sabes? Ya, pero a ver, es por hacer algo, porque si no vas a ver, llevo casi dos horas de streaming, si no vamos a hacer nada más, me salgo y punto, ¿sabes? Acabo el streaming y a tomar por saco. Sería en tu caso, si yo me salgo, pues, mirar tú lo de la araña. Si. Cuidado por aquí, los productos están aquí en algún lugar. Si los taxistas les asegureguen primero, no lo puedo hacer. Ya puedes. Donde está la puta cueva de los cojones, en la entrada. Aquí. Voy a cagar en Cristo. ¡Pobre Cristo! ¿Qué te has hecho? Si te digo la verdad, creo que nunca ha comprado en Instagram nada... nada de blizzard y en este caso es ubisoft no no pero bueno no es que de ubisoft tampoco que lo recordaba solo de steam no se espera espera no si si compre una vais a hacer el chiste pero me la suda el ano 2070 si ya no tengo la culpa de que el juego se llame año en que era ano el idioma no se italian italiano italian no va a venir chico tipo de esto yo acabo de decir algo si por favor estoy diciendo año ano 2070 coño es como por ejemplo que pasa que es que es que es que es que si me voy a un restaurante italiano no puedo decir penne pene rigate ya está ya están todos eso es una pasta por eso lo digo ha 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 no 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 ¿Verdad? Yo te he llevado tres, eh. Se lo como. No estoy viendo que... No estoy viendo que lo Kiri lleven las pilas, tío. El padrino ha vuelto al colegio, ¿sabes? Me apilas. Me apilas. Me apilas, me apilas, me suena bien cara culo, cara toquilla, ¿sabes? Nosotros estamos diciendo culo en nuestro idioma y estamos hablando de un tipo de pasta. Hablando de armas. Pero tú lo interpretas de esa manera, tío. Hablando de culos. Hablando de armas. Sabes que lo están regalando gratis. Sí. El 1602. El antiguo. Es muy gracioso leer. Ah no, 1602. Estoy en plan, ¿dónde están los otros 1603? Serán los 1601, Capu. Matemáticas... Mal. Por lo menos fui a educarme al colegio, eh. No, es que el 1603 es el mío. Jajaja. Jajaja. Eh... Tal... Si, te... Ay dios mio. Ay dios mio. Ay dios mio. Yo lo juro tía solo en casa. La película. O puedes hacerte una tesis. También. He entrado aquí ya, tío. Se podría marcar o algo, tener un mapa que digas has pasado ya por aquí. No, no, no pierdas el tiempo. No están saliendo soldados de baterías, tío. No. Siempre puede poner... Tío, que mueren hasta los... Las balizas. Exacto, las balizas. Y hasta recursos para marcar sitios en los que ya he estado. Vale, eso es que te voy a dar, tío. No, no, no. Tengo un excavador en la línea. Necesita el poder. Bueno, básicamente lo que estoy intentando hacer ahora es conseguir... cosas que haces. Un encuentro puto resto de mejora, tío. Mira dónde están los de las putas baterías. Aquí arriba. Las setas? Las setas. Arriba, así. Ahí está. Birdi, hijo de puta. Vale. Yo me llevo dos. Ah, mierda. Yo he pillado una. Es igual. Me pica el oído y eso significa movida. Voy, voy a hacer. Vale. Vale, entonces a... La otra. Tengo en el Wolfring. Metida. Perfecto. Todo es metida. Ok. ¿A qué? Perdón. Iba a ponerle algo. ¿Qué pasa con Torgue, Monchu? Que te pica. ¿Torgue? Torgue ha puesto en mi streaming Torgue. ¡Explosiones! ¡Son las Torgue, puto! ¿Pero Torgue o Torgue? ¿Torgue? ¿Sabes quién es Torgue, padrino? Si no sabes quién es Torgue, lo he echado de arriba. ¿Sabes quién es Torgue, padrino? Dime que sí, por favor. Sí, sí, sí. No, no, no tienes ni puta idea. Nada. Nada. No has pasado los niveles de frikismo. Fuera de aquí. Hombre, yo que sé. Tampoco tiene culpa si no ha jugado al Borderlands. Sí. ¡Ah! Vale. Lo ha jugado y no se acordaba. ¡Ahora sí, fuera! Ahora sí que sí. ¡A la puta calle! ¡Las Torgue en punto! ¡Pero que no tienes que hacer eso! ¡Yo, explosiones! Cambiamos con Flint para que lo torture. Con la chiquitina vamos a hablar. Veo el punto de emboscada. Me acaba de atropellar una puta. Te acaba de atropellar una puta. Sí. Me hace pear pero a la empresa. ¡Son las Torgue en punto! ¡No! ¡Sit tight and get ready to move! ¡Algo en la cara se llama dolor! ¡Dame en la cara! ¡En la cara! ¡Dispárame en la cara! ¡Para en la cara! ¡No en el brazo! ¡No en la pierna! ¡Por el pecho! ¡No! ¡En la cara! Esa misión no era la polla en serio. Lo sigue haciendo. Que te ponía a dispararle a todas las puta parza y el tío... ¡No! ¡En el brazo! ¡Ni en una pierna! ¡Ni en el esquí! ¡En la cara! La estúpida curva que da este hombre para venir hasta aquí. Tira llave. Bueno, y eso que te llevas. No te dejes, tío. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¡Es un oco de la hueva! Porque alguien creo que le ha disparado. Creo. Si son inmortales. Da igual, pero creo que sigue teniendo el diálogo. Joder. Si el otro día lo mencionó Kuzo y me apetece realmente a volver a pasarme el DLC de Kaosnatsu. Mejor DLC, tío. Que tiene. Grand DLC, mejor persona. Mejor niño. Yo me jugaría en el de Torque. El de Torque también estaba bien. Pero es que el de Torque era muy cansino porque era siempre hacer las arenas, tío. Ya. Y luego el otro, el de Hemlock, es una puta mierda, sinceramente. El de Hammerlock, sí. Un mierda aún, pero uff. ¿Cuál era vuestro... ¿Personaje? El comando llevaba yo, el de la torreta. El cero. El Franco Terada. Wundtaker. Aunque bueno, empecé con la sirena, pero luego vi la de cosas que puedes hacer con el Wundtaker y dije... El enano, que al principio no se podía agachar. No sé, pero creo que lo actualizaron y ahora sí se agacha. Antes no se podía agachar al Wundtaker. ¿Tu Wundtlands? O sea, incluso la... Lo de Hanson Jack... Todo. Yo el juez, todo. Le tengo como 500 para ese juego y... El que no me ha acabado yo es el de Presequence realmente. Ese es el que preguntaba. No, ese no me lo ha acabado. Ese no me lo ha acabado porque queríamos jugarlo. Yo también lo quería jugar. Al final no lo acabamos ninguno. Otro se ponía a hacer otra cosa. ¿Hay alguien que empezó a guiar el juego a saco? Porque cierta persona, que creo que se ha ido ya del streaming, no lo sé. El que ha dicho Torgue, que es Monchu, se cogió al... Se me ha olvidado el nombre. Al puto Claptrap. Y es un coñazo la puta ulti que tiene el Claptrap. Sí, puede matar a sus aliados. Bueno, eso sí, yo habría disfrutado si nos cogieramos todos el Claptrap. Había sido un... Había sido un... Había sido un incremento de ganes de suicidio por parte de todo. Suicidio. El Claptrap es... Maravilloso. Maravillosamente asqueroso. No sé que se les pasó por la cabeza con el Claptrap. No, 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 a ver. Hacerlo en Platón. A ver, pues... O sea, poner el bicho... Es una cosa. ¿Sabes? Otra cosa es ponerle... La habilidad es de mierda. Y toda la tontería, el gilipollez y la frase y todo eso. De mierda, de mierda no era. Lo que pasa es que... Monchu te lastigaba para tocarte los cojones. Cuando sueltaba la habilidad... A ver, recién empezados de... Disparar más rápido y hacer más daño. Era un coñazo porque te quedabas sin munición en cero coma. Acababas de empezar, no tenías munición de reserva. Tenías que literalmente ponerte a... A pegar, ¿sabes? A pegar cuerpo a cuerpo para que no te gastase munición. Sí. Ya, pero sí, era un poco un coñazo, sí. Pero bien usado era... El gran coñazo, sobre todo. Era el tema del grijoputo de Monchu. Se ponía a hacer lo de saltar y caer de golpe al suelo. En plan... Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Si, Monty, ya está la segunda parte. El puto clastro de los cojones, todo rato. ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Iaaah! Gracias por las monotopetas. Pero Monty, siento decepcionarte. Un momento, que ahora vengo. Mike off. Puto clastro, pero tú un puto rato, haciendo lo que sea, en plan, ¡Aaah! A ver, yo, mi intención era pasarme el Depresive. Pero, literalmente, pasé del borde de las dos a ese y fue en plan, esto es lo mismo, solo que acabo en la luna. Y nunca me ha enganchado el Depresive, nunca. No pasa la vía. No sé, pasé la vía, llegué a, más o menos, a nivel 20 y algo, pero no me engancha. Mike off. Vale, ya está. Bueno, Monty está en el streaming, no sé si me escuchará. Tienes que estar al... al rango máximo de... del sindicato, de fortuna. Para poder hacer las arañas. ¡Aaah! ¡Dios mío! Pero vamos, que... ¡Este no me cuelga él! ¡Tócate los huevos! ¡Ah! ¿Lo tienes tú ahí? Ponlo en el sitio. ¡Que te ha colgado él! ¿Lo has dicho? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Que... ¡Pues vaya! ¡Que amable! A veces tengo que colgarle yo en la cara. Sería... Un... Un contrato más, y gasto uno o dos... mierdas de esas. Vale, vale. O sea, y con eso ha gastado lo de hoy. Eh... Vale, pues espérate un momentito que tengo que ir al servicio. Mic off. Al servicio militar obligatorio, ¿o? A ver que yo me voy a ir a mili. ¿Te imaginas? Y ahora no sabemos nada del Hidreja en directo, así. Teno de Abilación. Chauvin... 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 Neon Light Empire. Neon Genesis Evangelion. Best... Hungarian Fire. ¿Pero qué estás viendo? ¿Categorías de porno o...? No, estoy viendo los nombres de clanes de la gente. Los nombres de... Clanes... De la gente. Pero... Por... 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 Pero qué te esperas, tío. Que haya... Despotas ilustrados o bien. So... Social... Ni... Democrati. ¡Hostia! Esto es italiano. Que casi me cargo esto. Abre, aquí es un clino italiano. ¿Donde? So... SocialniDemocrati ¿Pero dónde está el italiano? ¿Dónde está el italiano? Frente, aquí ¿Cómo, cómo? ¿Que hay un qué? Un clan, al menos el clan es italiano ¿Clan italiano? Me agarras con la mano SocialniDemocrati Ehhh, bueno, puede ser Bueno, sí, creo que sería italiano Ni puta idea Pero yo te llevo un italiano, coño Va, que ya puedo tirar pa'lante Quasars Estoy buscando un coel de datos Con el directo de nuestro servidor central Tienes acceso a esos sistemas de coel de coel de coel Y puedo lanzar un virus a la red Bien, tenemos que encontrar ese coel de coel Si voy a lanzar el virus Salud, esas cosas Un equipo de scout solo tuvo que correr con el coel de coel Y después Uy Otro es más mala ¿Verdad? ¿Has pisado ahí una rana, tío? Un sapo, un sapo, chaval La rayada coca Te ha rayado hace un poco, eh ¿Qué ha sucedido aquí? Pfff Cerca el cuerpo No me diga No, 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 no Todo Deja Deja Lo que no, no, no No hay nada Deja Necesitamos hacerlo decodado antes de que el dispositivo falleca. Accesionando el buffer. Analyzando. Password... Hola... Buffer ahora. Es el final transición. ¿Me han dado el sistema entero del clave? Cuando no tengo ninguna parte del ciclo. Estoy en. Estoy tomando un corte. Rápido. A continuación de las coordenadas de patrocinadores, reportes, bla bla bla... Es lo que estaba miedo de. Estoy a punto de morir. ¿Tú sabes, Javi, el traje que literalmente utilizas tu orina para beber? Como un Waterworld. ¿No? ¿Es lo que es que sí o que no? No, no, no. Pues eso, hay un traje que usas tus líquidos, o sea, tu orina para beber. Que bien, ¿no? Voy 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 voy. Que estos serán unos porculos. Bien. Vale, ya está. Todo correcto. La supervivencia es lo primero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me ha dado? Vale, ¿qué me ha dado? Este hijo de puta. Eso es lo que me ha dado. Mira que está la torreta aquí también. ¡Nos ha trolleado! ¡Otra vez! ¡Hasta la torreta! ¡Papá, no es! ¡Hasta la torreta! ¡Papá, no es! ¡Papá! ¡No, no es! ¡La torreta! ¡Sí! ¡Teléfono! Papo, ¿cómo se ve el teléfono, no? No sé de quién es. Eh, ¿que te has dejado uno? Pues mátalo. No, ya está muerto, pero... Oye, si me dejó uno, pues mátalo. Un tío que puedes disfrutar matándolo sin que lo reviente yo conmigo. Sí, vaciarle el cargador de la baza. En toda la cabeza, además. A ver, me estoy cargando a bastante gente ahora, pero yo que sé, la otra partida era un... A ver si, que no tocaba ni tío, porque éramos dos meses. Y además, a larga distancia... No sé si es que han cambiado algo de los controles, de lo que decían... Que iban a mejorar los controles de... De mando, para el Warframe. Igual se les ha escapado algo, porque no sé. Yo noto que apunto a larga distancia distinto, tío. Solo faltaría... Por probar. Eh... Después de esto... Ir a... A ver si podemos pillar toroides en Vega. Aunque sea uno. Me muero. No le puedo tirar... La terrorizar no le afecta al capullo este. ¿A la araña? No. Al... 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 Al Cuatro Patas este. Nunca acuerdo los nombres. Porque ahí hay idea de araña, eh. Ya, pero estoy muerto, ¿sabes? Y ahora estoy muerto del todo. Y ahora estoy muerto del todo. Pues mi MOA está por ahí también. Creo que ha tenido un cojón de éxito la skin de... Del Teno. La de... De... Del Teno. La de... Death Space. No. No. Como ni la leche que le van a dar a estos pesados. Ponte las archialas y así se hace... Invencible el bicho este coño. Y lárgate de ahí. Que se está buscando en los alijos ya. No, si ya... Ah, no. Ah, esto es el que ya ha pillado. Ya. Pues yo ya he visto dos. No, tres. Si. Ese de ahí... Y el otro. Aquí... Este... Joder. Si, si. Porque el primero que había de camino... Es el que no ha pillado. Ah, muy bien. Había los otros dos, pero... El que estaba el primero no. Te has poniendo todo el rato las mismas misiones, ¿verdad? Porque hay veces que me los... Cargo en cero coma. Es el mismo contrato. Hay veces que me los cargo en cero coma y el trajero. No entiendo. ¿A los mismos bichos exactos? Si, creo que si. Son todos del más o menos del mismo nivel y les disparo a todos en general, coño. O no. Salud. Salud. Dentro de poco me llamará aquí Gas Natural, ¿sabes? Hemos visto tu streaming, ¿sabes? Y... Vemos que estás teniendo un... Un incremento de gas natural. Un incremento de... Un incremento no. Un exceso de gas. Un exceso de gas en tu zona. Y queremos... Recuperarlo. Sí. Excavator offline. Encuentra una celda de poder rápido. Aquí hay pilas. Vamos a ver cómo la... Se va tomando forma. A ver, ahí está lleno. A ver, yo he metido en B. Bastante ya. ¿Las has cogido todas ya o qué? Se están cayendo todo el rato en el agua Una aquí Otra aquí Tengo que hacer otra taquilla Yo sé que los de titanio No me queda fácil Los de titanio Yo en tu juego tenía taquilla por material Mínimo Pero luego Lo gracioso del juego Una cosa interesante Es que tiene más No sentido Sino que más gracia el juego Cuando has hecho el Game Plus ¿Por? Porque ¿Te da igual los spoilers de final del juego? Ya me voy a ir a subir A ver, ¿A ti Gary? Yo sé que simplemente Escapa, ¿no? Y ya está Sí, a ver, cuando vas a escapar En la nave, en el cohete Lo que Dejas caer Es una especie de cápsula del tiempo Con materiales Objetos O cosas Que le podrían venir bien a otra persona Si se necesitan con el problema Sí, sí Porque la gracia Es que las cosas que ha dejado la gente Las cápsulas cuando hace el Game Plus Te las puedes encontrar Ah, qué bien En la primera En la primera En la primera Esa no Pero en la segunda Cuando ya es tal En serio Alguien está intentando cazar Alguien está intentando cazar Mira el simbolito Este nuevo Ah, es el Para cazar Me morí Pero Sí Los he podido invocar KitKat ¿Has ido reanimado? Sí No, no está mal el nombre Para un Perro Es un gato, ¿no? No lo sé KitKat KitKat Es un nombre De comida De comida Ya, pero se le ha puesto Al gato Coño De Wapping Un momento ¿Pofili? ¿What? Muerto otra vez, tío Una bala Bala Ya hemos partido Contraído El otro cazador Me cago en un muerto ¿Qué? 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 He invocado un invocador Porque tengo ocho invocados Están capturando una Pero ellos ganan un cojón más Por capturar las mierdas Estas, tío Un puto anulador ¿Qué? No sé qué O sea Eh Los estos Cuando casturan Te dan un huevo más Y encima Los capturan más rápido Ya No No me digas cosas que no vas a cumplir, no me digas cosas que no vas a cumplir. ¡Eso es que no te lo buscan! ¡No te lo buscan! ¡No te lo buscan! Ah, vale. Sí, es cierto. Lo hemos hecho sin... ¡Coño! Han pillado una puto viris que estaba cazando, ya ves tú, la gracia. Se le va a meter esta puto caza a meter tesoros desgraciados. Sí, básicamente, porque... ¡Suscríbete y listo para moverme! Una vez que la caja se salga, los tajos van a responder. ¿Lo ves? Se va a ir justo para la caja. Las pajas en privado. Tesis, tesis. Tesis tengo que agarrar. ¡Perfecto! El colegio deshabilitado. Y... la caja se llena. La respuesta de Corpus está en la ruta. Me da acceso a sus datos más rápido que puedas. Ahhhh... Pues yo sigo buscando y... Creo que el tío este no entiende que en cuanto acabemos esto nos vamos a salir. Es el segundo que me encuentro. La otra vez no sé si te acuerdas que me encontré otro, sabes? Que se puso a cazar en medio de un contrato. Ahora parece que las ruedas aguantan menos. Dale impresión, sí. No entiendo que me haces disparos ya... Cientos puros disparos de... 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 De la estáticos. Si digo cientos, pues que el puro cargador de la estáticos es... En plan 48 malas, eh. Y se le han aumentado. Antes era menos. Si no era 48... Era... Era por ahí. Antes eran 46. Se le han aumentado un poco. Ya está. Dos malas ya ves tú. Me ha respawneado una hiena tú. Je. Me ha respawneado una hiena tú. Je. Pasado a allá. Pasado a allá. Pasado a allá. Pasado a allá. Pasado a allá en un pie por un poco más. Deuda deuda, ya está... Tío, utiliza eso para el subnautica, seguro que así tienes cientos de bombonas de gas para subsistir. ¿Sabes hablar ballena? Vámonos para la salida, a ver qué dice el guiri ahora. ¿Se puede comer sus palabras si tiene hambre? ¡Madre mía! Me encantan los formatos. No le voy a contestar nada, que le den por culo. Me iba a poner una tontería, pero bueno. ¿Qué pasó? Si se le jode la caza, que le den por saco. Es que lo falle. ¿La caza de caza o la caza de la caza? Un croma con la glacira esta de mierda. La glación. Los menús me lian un huevo en el tío. Los botones para entrar y salir de menús. Bueno, pues tú dirás... Esto era un poco lioso, es la verdad. A ver, perfecto lo que te he dicho antes. Yo no puedo acceder ahora mismo a la mierda esa. ¿El qué? Las arañas, dices. No pasa nada, ¿qué? Exacto. Cuando te vuelva a apetecer, pues volvemos a hacer la mierda esta. Bueno, cuando se resete, básicamente. Mañana... Mañana, ¿qué es? Límite diario, cero. Miércoles. Mañana me pondré a hacer el DOOM mismo. Vale, encima ya puedo ir a 300 metros. Mic off. Repetación, voy a 27 de 99. Mic on. Pues... Nada. Entonces ya se ha acabado, Tank. Ajá. Joder, hay alguien que ya se ha comprado el Varuk, ¿sabes? Está aquí con... Con el bicho y ti. Me toca empezar a buscar cobre, tío. Y puta plata. Un... un Waruk de la vida. Como si fueras un gitano, tío. Bueno... Perdón, una minoría racial que no se puede nombrar. Ojo, vaya. Es que luego hay un colectivo de ofendiditos, tío, y me persigue por las calles. ¿Por qué no? Yo quiero ver eso. Es que últimamente hay muchos ofendiditos, eh, primo. Hay muchos ofendiditos, maricón. Bueno... Voy a cortar ya el streaming. Decirte adiós. Pensaba que ibas a decir, voy a cortármela así. No, 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 no. Adiós. Da igual, aunque vaya a hacer eso. Decirte adiós. Adiós, maricones. Joder, qué simpático eres tan... Bueno, es una forma de decir adiós. Así que, ala. Me voy a cortar. Ya, ya está. Ya está. Ya está.